a ver papuchos y mamuchas mis amigrijillos no estoy en mi mejor momento y no me estoy refiriendo a ningún tema de salud sino a tema de comodidad si igual quiero avanzar con los vídeos no me va a quedar de otra que estar o sea así un tanto incómodo con bajo volumen espero que me comprendan no siempre tengo acceso a todo pues a todo el espacio no que quisiera pero bueno que iba a mostrarles aquí allá la tertulia la tertulia ya se ha juntado de aquí está yo ya casi estamos aquí está con nivel y el men borracho dice y este vídeo señores estamos ya aquí hemos llegado bien estar taja no no sé a quién se refiere con la gorda hay más acá cenita pero no veo no vean outer a ver el tartaja puso estas cosas que haya divertido que hacer durante cinco horas en el aeropuerto de guadalajara luego puse luego puso esto esto digo esto llegué a madriga hace tres horas estoy en un parquecito de mala muerte haciendo tiempo porque en una hora me pueden recibir las maletas pero no entregar la habitación del air bnb aún necesito un inodoro y una ducha ya mismo puso esto pues el que estaba en un parque cualquiera no qué más puso ya estoy con la gordita sur llegué en unas horas no sé quién es la gordita de verdad no lo conozco nivel es este obviamente también metros ya me surtí de primark ya tengo chones tienda primark a ver nauter que puso mucho volumen disculpen si no me van a pudear bueno ya llevo varias horas en el hotel vale lo mejor de la habitación está pedazos de bañera qué ojo con el pejito aquí yo no digo nada y la cuestión es cuánto de la tertulia caben aquí pues si sea se acomodan se ricochina los cuatro que no y esto es todo lo que tiene historias bueno ya saben habrán muchas fotos muchas historias juntos supongo no he visto nada de nauter o sea en el que se muestre parece ser que no se va a mostrar no solamente en fotos o quién sabe quién sabe ya lo veremos de las mismas redes sociales de give el no encontrado o sea yo tengo un twitter de él pero no ha publicado desde hace tiempo capaz tenga otro pueden ser de estas cuentas de youtube que paran subiendo sus huesos clips no y de tome pues de tome no hay nada además de que se sabía que él no iba a ir pues bien aquí nos dice cristo román char ya saben el destapador de estafas gringo el creador de minecraft noche ha sido amenazado con una demanda por parte de dalas por llamar legítima legítimamente estafa a la estafa para mí después de esto no que de noche me por ellos nuevos acá también rápido rápido no podías faltar hambreado le dice esta es la cuenta que precisamente fue la que inició todo porque éste le escribió anoche y no fue el que contestó acá atacas a pami gratuitamente y lo continuo de tu ataque denota tu mala intención a ver qué le ponen a este ya hay que es muy triste estar así hablando bajo pero bueno hambre a dos quedaron ustedes tratando de estafar a noche hambre a dos se quedaron los seguidores de dalas después de ser estafados por su líder vamos estás ganando visibilidad es lo que lograste promocionando pambi 2 claro porque hacer que noche quiera invertir en tu estafa y tener para comer el fin de mes no es hambreado no todo es tu culpa ya puedes estar feliz pambisito jajaja bueno qué nos dice mi skylar aquí pone la imagen de este tweet de dalas dirigiéndose a miare ya saben cuando miare publicó es el comunicado no anunciando la victoria de su papá y que ya las tiene que pagar 12.000 puso este tweet a las que obviamente es más largo no mi skylar dice dalas sigue en sus 13 a pesar de haber sido condenado otra vez en segunda instancia con que para esto necesitaba dinero con que para esto necesitaba dinero desesperadamente con pambi quiere dilatar hasta el infinito todos sus retos pero tarde o temprano la justicia llega lo más gracioso es como en lugar de llamar la miare la llama siempre su ex es posesivo hasta para esto no me había fijado en eso es claro que los jueces no ven los vídeos que dalas publicó esos días a día de hoy ninguno de ellos ha condenado públicamente al payasín del cosco y son muy amiguitos del mortadelos son ballenas malintencionadas malitos de la cabeza y les va a caer una denuncia por difamación que está tramitando el abogado de adubai ballenas malintencionadas esto lleva para meme también a ver aquí ella pone esto no pero te estoy en un leído así si ella pone esto y este usuario le pone esto este quiere ganar todo lo que pueda y alargar la mala imagen de miare para luego irse de redes irse fugado y que miare quede con la imagen manchada para siempre está claro que éste se va a prófugo como mínimo con tal de no pagar lo que se debe ella cita esto es que en mi opinión y con la trayectoria que está llevando dalas va a hacer este escenario o que un día con todas las amenazas de m que envía se le cruce un cable y haga algo grave no soy experto en salud mental pero dalas no parece estar muy bien a nivel psicológico créame que no es la única persona que lo dice mitomanía miente sin parar ataques de ira que juego hizo willy red amenazas de m por mensaje vigilante de todo lo que se dice de él en redes enfadado con todo el que se ha acercado a él y no le ha dado lealtad y no le ha dado lealtad ciega negocios cuestionables amenazando con denunciar trasladado en otro país como si huyera de algo no se opino que las consecuencias de su actitud le están empezando a pagar factura tras años esquivando esto y con su ego desmedido el ver que todo el mundo se está dando cuenta incluso sus pambis le ha hecho plantearse sacar todo el dinero que pueda vendiéndole cosas a sus seguidores y marcharse a paradero desconocido pues bien ustedes recuerdan este tuit de miare no no el comunicado anunciando la victoria de su papá sino aquí avisando pues de que dalas había puesto este tuit insinuando no no insinuando asegurando de que había recibido recadillo de cierta gente de que miare pues lo habría mandado a callar no lo había mandado es éste con un habría intentado habría intentado querer mandarlo con san pedro mandándole otra gente pues ella dice que no que no es cierto no obviamente no y que está delirando delirando pues bien entonces a raíz de de cómo se ha visto el comportamiento de dalas lo que tenemos acá no los que tenemos miedo somos nosotros mi familia y yo que somos los que hemos recibido amenazas de m fueron sus amigos y él quienes viajaron desde otro país a la puerta donde está esto es él el que pone tweets dando a entender que si se encuentra con sus haters por la calle terminará detenido es él el que tiene vídeos fantaseando y narrando como torturaría y la la lara con sus propias manos a la gente que le cae mal y es él el que dice que antes de entrar en la se se va a quedar a gusto pues bien a raíz de esto pues han estado haciendo tendencia este clip que ya no es necesario ponerlo ustedes bien ven bien grandote la marca aquí es tardios no de lo que dice de la review ahora sobre mi área no hay pruebas el mismo lo acepta sin embargo de lo que me haré afirma en este post de twitter sí que hay pruebas esto que es que cuenta es esta 67,9 guau aquí porque es tendencia a darás porque una vez más se vuelve viral subió a odiadores acosadores y más sí mano sí claro este sí está en muy buena calidad uff qué basado increíble que el acosador por excelencia tenga acosadores para esta página pambisita acá también pablo salón ya saben no de ley antisectas la estrategia de alas es siempre la misma victimizarse para responsabilizar al arresto por sus propias acciones de alguna manera u otra desde su lugar de dominación siempre termina tentando contra los derechos de personas vulnerables la primera vez que vi esto me asusté ya no lo volví a ver igual la imagen que tenía de él poco a poco se fue cayendo jajaja está re mal de la cabeza a ver si su 1,6 que 1,60 metros puede hacerle daño a un adulto normal que da las ni de 1,60 pues bien qué es lo que ha dicho nuestro amigo ricky ustedes saben que yo estoy bloqueado tanto en esta cuenta de twitter como en la otra entonces no lo puedo encontrar salvo me crea hace otra cuenta que no lo he hecho en el trap pone aquí ricky edith se burla de dalas y el juicio ricky le manda una pollita a dalas review dice que de dónde va a sacar 12 mil euros el pobre si ha perdido tanto con pambi ustedes qué opinan cuya merecida o no o sea cita lo de miare y dice de dónde va a sacar el pobre de los 12 mil euros con todo lo que ha perdido por culpa de pambi y la gente qué piensa si todos sabemos que el estafas va a hacer gols en sus directos para que los pambi losers le paguen la fianza ricky debería callarse un poquito porque son hipócritas se la pasa tirándole a dalas pero cuando dalas le responde se hace el pobrecito que todo es desde el humor no estoy defendiendo a dalas sólo que ricky me parece un llorón hipócrita pues bien también felipe 360 ha puesto este tweet ustedes sabrán que felipe 360 tuvo una pelea con frank cuesta el chipi chipi chapa chapa dubi dubi daba daba que lo estaban llamando frank cuesta pedo no por sus bromas obviamente sus bromas eran de mal gusto eran unos bromas cagones pero de ahí a llamarlo pero es otra cosa más de una década en la que cada vez que coincido con compañeros que por cierto y luego se está quejando él de que le estén manchando la imagen no quejándose con delos por por haber dicho de que él podría haber comprado pambi que podría haber sido cómplice no de una supuesta estafa pero él sí puede decir que espero no pero es que si hay motivos para decir que espero cuáles los chistes de mierda bueno otra vez más de una década en la que cada vez que coincido con compañeros inevitablemente un rato de la conversación gira en torno a las putadas y amenazas que el trozo de m este nos ha hecho a todos y aún así con todo esto o hay silencio generalizado o memes no sé pero igual toda esta m podía haber terminado mucho antes si nos hubiéramos plantado todos cuando tocaban lo mismo que dijo como se llama nuestro amiguirquillo ventajar ventajar y de hecho eso ya también se los había dicho solamente que no en un vídeo editado por eso ni se acordaría uno y lo mismo aún estamos a tiempo de evitar que alguna de las terribles amenazas que se vierten cada día lleguen a materializarse si esa basura con patas deja de ser legitimada con el silencio cómplice del resto del gremio lo mismo citando lo de miare no citando esto lo de que da las dice de que se ha pagado a terceros no me ha llegado otra vez de terceros que habían hablado con él en su día y que planeaba pagar a gente para que fueran a acabar conmigo en fin pruebas ha presentado ni una y aquí está el hacer otra vez te pido perdón por una m de vídeo que te hice hace años en el que estaba totalmente intoxicado por personas del entorno en este repugnante de ser nunca es tarde gracias yo no tengo que pedir perdón a nadie porque siempre he estado del lado de miare del lado de la verdad cualquiera que tenga un mínimo de inteligencia puede ver que Dalas es un psicópata yo siempre me pregunté por qué hay tanto silencio de parte de todos en vez de actuar en contra o hablar al menos para que el resto sepa el trozo de m que es en eso la comunidad inglesa lleva 30 años adelante para bien o mal pues bien aquí lo tienen gente más gente pronunciándose en contra de Dalas aunque claro de Ricky y ya lo teníamos claro no porque hasta vídeos hay pero bueno nos da para vídeo voy a reaccionar el vídeo de turbopuente si es que se puede decir